Amigos, hoy os voy a leer algo en un español que tiene un nivel avanzado Así que fijaros en las palabras, en cómo suenan y luego por debajo pondré algunas explicaciones Pero sobre todo tenéis que escuchar, es algo médico Es un artículo y se llama automedicación Así que lo voy a leer Los especialistas de la salud son enfáticos en recalcar el peligro que implica la automedicación Tan común en nuestra sociedad El uso abusivo de los medicamentos es un problema serio y grave Y su origen está en que no se realiza lo fundamental ante cualquier signo de enfermedad El diagnóstico El único que puede hacer esto es el médico No los familiares, ni los amigos, ni el farmacéutico Los factores más importantes de la automedicación podrían ser los siguientes 1. Escasez de tiempo para acudir a la consulta médica en una sociedad actual dominada por las obligaciones laborales y domésticas 2. Pérdida de la credibilidad sanitaria basada en el deterioro de la relación médico-paciente Se confía más hoy en día en el desarrollo tecnológico que en las manos de un doctor 3. Procesos patológicos banales que por su carácter de cronicidad son poco valorados por el propio enfermo Y interpretados por ese como automedicables Resfriado común y gripe, cefaleas, trastornos gastrointestinales leves 4. Contribución actual de los medios de comunicación y mala interpretación por parte de los pacientes de la cultura sanitaria aportada Hoy en día existe mucha información y todo el mundo entiende de medicina 5. Propagandas escritas o en la pantalla de medicamentos que muestran alivios inmediatos de síntomas Que en muchas ocasiones complican más la patología de base, tos seca nocturna y asma La lista de productos farmacológicos que con más frecuencia se utilizan habitualmente para la automedicación es amplia Destacamos entre ellos los siguientes principios activos Antiinflamatorios, analgésicos, antibióticos, ansiolíticos, antidiarréicos, mucolíticos o antitusivos Esta práctica tan extendida de la automedicación no está exenta de riesgo para la salud Circunstancia que en muchos casos es desconocida para los usuarios 1. Mala utilización de los grupos farmacológicos Es habitual por ejemplo la utilización de la molécula paracetamol para procesos inflamatorios Cuando su acción antiinflamatoria es nula 2. Ofrecer mejoramientos mágicos en el cansancio con la toma de aspirina más cafeína Sin evaluar características, actividades, tiempo de descanso del individuo 3. Riesgo de desencadenar enfermedades gástricas 3. El abuso de antibióticos genera los siguientes efectos Eliminan no solo las bacterias dañinas Sino también las bacterias propias del organismo Que nos protegen los antibióticos No tienen ningún efecto positivo cuando la enfermedad es de origen viral 4. Procesos de gravedad clínica que quedan enmascarados por la administración de productos populares sin control médico Se utilizan cada vez más como inhibidores de la secreción gástrica los fármacos tipo O meprazol Para tratar episodios de ardor gástricos o pirosis a nivel doméstico Ocultando la expresividad clínica y sintomáticas de lesiones pretumorales del tubo digestivo 5. Tranquilizantes y productos ansiolíticos que administrados sin supervisión médica Producen bajo rendimiento intelectual y deterioro de la capacidad de atención ¿Lo habéis entendido todo? Espero que sí Un beso y hasta la próxima Chao